Tío, habla, no tengas miedo, ir resonando, aprieta el dedo, tú solo canta y tira un pedo. Tío, tío, habla, tío, tío, habla, tío, tío, habla, tío, 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 habla. Habla conmigo, no con otro, o un disparo, yo te cobro, tú solo canta, espera a que vaya el ogro. Tío, 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 habla, tío, tío, habla, tío, 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 habla. Por esa play, pesa de fuego, ponlo en Fortnite, yo te pego, tú solo canta y yo friego. Tío, 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 habla, tío, tío, habla, tío, tío, habla, tío, 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 habla. Habla, por favor, y jugaremos, o si no, nos bloquearemos, tú solo canta y bailaremos. Tío, 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 habla, tío, 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 habla. Tú si hablas, una tabla, te he ido de fiesta, por eso no hablas, tú solo canta, y se pablo, pero una pabla. Tío, 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 habla, tío, 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 habla, tío, 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 habla. Yo me voy mejor, para el peor la próxima, aprende a hablar. Tú solo canta, a no, que no hablas. Tío, 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 habla, tío, 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 habla, tío, 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 habla. Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío.